Las autoridades sanitarias de Brasil informaron que investigan nuevos casos sospechosos de fluorona, nombre dado a la infección simultánea de gripe y COVID-19, tras la confirmación de los primeros seis casos en Brasil, con lo que se convierte en el primer país de América Latina en notificar este tipo de doble contagios en el marco de la pandemia. Las autoridades confirmaron que hay 17 casos sospechosos en investigación en esta ciudad brasileña, pero que hasta ahora ninguno de los pacientes presenta una situación de gravedad. La Secretaría de Salud de Santa Catarina informó que espera los resultados del laboratorio para confirmar si 10 pacientes contrajeron simultáneamente los dos virus en esa región del sur de Brasil, mientras que la de Minas Gerais admitió que investiga un caso registrado en la ciudad de Juiz de Fora. Hasta ahora han sido confirmados seis casos de la infección simultánea en Brasil, tres de los cuales en el estado de Ceara, dos bebés y un hombre, otros dos en Río de Janeiro, dos adolescentes y uno en Sao Paulo. Pese al interés generado por esta situación que derivó en el neologismo florona, las autoridades regionales brasileñas reconocen que no se trata de algo nuevo y que en otros países como Estados Unidos hubo casos de pacientes con la doble infección aún en el 2020. Incluso las autoridades de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y el más castigado por la pandemia de la COVID-19, admitieron que tienen otros registros de co-infecciones pero que no llevan estadísticas de los mismos. Los especialistas admiten que los casos pueden ser numerosos, pero difíciles de ser contabilizados, debido a que es necesaria la confirmación por laboratorios de las dos infecciones y muchas veces los pacientes no son sometidos a pruebas de laboratorio o tan solo son testados para uno de los virus, por lo general el COVID-19. Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia de la COVID-19, el segundo en número de muertos por coronavirus tras Estados Unidos, con unos 619.000 casos, y el tercero en contagios después de Estados Unidos e India, con unos 22,3 millones de casos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.